Hola bro, ¿cómo están? Este es probablemente el vlog más emocionante, feliz, todo que he hecho en mi perra vida Mi marca adorada, a ver, que digo, me trago a Lola Palooza en Chicago, tengo la piel chingita y voy a llorar, o sea Esto es algo que he querido un chingo de tiempo y no puedo creer que por fin está pasando y de esta manera Ven amigos, si es real, no lo digo en broma, estoy muy emocionada, ya llegué al hotel y acabo de llegar y les quiero enseñar lo que había en mi cama Porque para mí era suficiente que nada más me trajeran, me dieran mi pinche posterita, me patearan, me dijeran vete al festival y haz lo que sea Lo van a vivir conmigo y creo que eso es lo que más me emociona de todo esto, poderlo compartir con ustedes Así que, ahí les vuelvo a que esté en mi cama, porque no mamen Y estaba esa bella mochila y vean nomás todo lo demás O sea, ¿qué? Es la hoodie de Lola Palooza, es exclusiva, es de Americanigo, obvio La paliacate, pañoleta, como le quieran decir para taparse Una blusa hermosa, la gorra que me va a dar algo de lo bella que está Vean este glitter, o sea, está hecho para mí, gente Luego, esto está bien cagado, lo se los voy a enseñar Es un ventilador que contactas a tu celular, literal, wow Una botella de agua, y si no fuera todo, vean nomás Es una cámara, me dieron una puta cámara Con un selfie Amigos En verdad, no, o sea, las palabras no pueden empezar a describir Lo agradecida que estoy con la vida ahorita Lo agradecida que estoy con ustedes Lo agradecida que estoy con Americanigo, todo, todo, todo Y aparte, vine con gente increíble que ya conozco Voy a llorar un ratito No sé, lo voy a bloguear, voy a intentar bloguearlo todo Estoy lista, estoy preparada, me traje mi compu para bajar todo Amigos, yo estoy Mirandita y yo salimos a explorar a ver qué hay Queremos cenar, pero son las 8 de la noche Aquí los gringos cenan como a las 6 No sabemos muy bien qué hacer, no hay nada Todos nos ven feo por usar el celular Pero estamos caminando a ver qué vergas encontramos Espero algo Miren esto, vinimos Miri y yo a comer sushi La niña ya está tragando, qué emoción Y yo me voy a traer esto también Wow, qué amable Mirandita no se ve a hacer palillos bien Miren, yo no, bro Estoy en shock No nos acabamos la comida, entonces la pedimos para llevar Y se la vamos a dar a alguien que nos encontremos por ahí Porque eso es lo que deberían de hacer si les sobra comida Porque si no la van a tirar La tiran y les vale Exacto, mejor regálensele a alguien Que vean, seguramente lo van a apreciar un chingo Y no se tira la comida, qué bien que es cara Seguimos las patoaventuras, pero ahora nos metimos al 7 Porque a la Miri se lo olvido comprar La palabra que estaba buscando es Uy, hay edible cookie dough No mames Vean esto Parezco loca Buenas noches Ahora sí soy gringa Absumí mi verdadera forma como gringa Creo que me salió bien Buenos días, bro Parezco loca Pero eso es porque son las 5 y media de la mañana Y su amiga Pam va a ir al gimnasio porque está loca Y le encanta ir al gimnasio Entonces Vamos Tal y como me esperaba Nadie se levantó Soy la única Entonces ya acabé el día Y vine a desayunar Sola Porque todos me abandonaron Soy toda una puta stylist Amigos Miren Esta es la blusa Y es la falda La falda La corté yo Y le tuve que meter unos pinzazos Porque no había mi talla Pero pues Súper improvisado Entonces me quedo medio de la chingada Y luego esta blusa Les voy a insertar una foto Por aquí De como es en realidad Porque esto no es así O sea Es de que larga y así Pero pues Su amiga Pamela es una genia Entonces La hice así Amigos Vean nomás Donde nos van a llevar Estoy Lo que les sigue emocionada ¡Partimos! A ver Llegamos a la tienda Y nos dieron una gift card Para gastar Y ¿Qué? Estoy impactada Lo malo es que no hay nada En mi talla Estoy sufriendo un poquito En ese sentido ¿Tú qué encontraste? Cuéntanos Pues Ya encontraste Mucho animal cream A huevo Mira nomás Me encantó esto Siento que me hace como Todas las curvas Donde deberían de estar Y la bonanza Me veía en plan Amigos Estoy muy orgullosa A mí misma Y hasta aquí Conviste mi esposa Y me quiero quedar En esto Me encantó Ahora sí Nos trajeron A dar la vuelta Como los buenos turistas Que somos Y mira nomás Es un espejo atrás ¿Quién puso una... No, ya me dio Eso se llama el bin Esta madre Es de Anish Kapoor Es un escultor De India Muy chido Y es como lo más emblemático De aquí Probablemente saben No tendré por qué decirles Pero bueno Es un espejo gigante Mira mamá Es una nave espacial Estoy tocando La nave espacial mamá Les voy a ser bien honesta Se me olvida bloggar Entra a Instagram Y aquí Estoy caminando De espaldas Porque el sol está A mi contra Pero miren Esta es la famosa fuente Esa Aquí normalmente hay caras Y entonces Escupan agua Y los niños se juegan ahí Y ahorita vimos Como tres niñas Así Wife out El rollo Este Guastepec Como le quieras decir Miren Ahí están las cosas Están escupiendo Y van todos los niños Chiquitos Me creen eso La juguera Miras que no hay Se pelean Para que les caiga el aguita Porque tanto Pinche calor Oigan Nos trajeron Como a un Precoteo Así Pero yo no sabía Que iba a estar padre Y me vine Vayaquida Como estaba hace rato Y miren nomás El lugar Me va a dar algo Y pues yo creo que aquí voy a dejar El vlog de Chicago Nada más Para empezar El vlog de Lulapalooza Entonces Ya empezaremos mañana Estoy muy emocionada Estoy muy agradecida Y nada Buenas noches Todo lo que se imaginan Pueden lograrlo Y si no me creen Pues están estúpidos Porque pues aquí estoy Entonces sí Prueba viviente Me la pelan Y si no me creen